El presidente Joe Biden esta mañana sale de gira por el sur de los Estados Unidos a ver las zonas más afectadas por el huracán Ida en Mississippi y en Louisiana. Hasta ahora ya estamos dando cuenta de 15 muertos y las cifras parecen seguir aumentando por personas que acaban envenenadas con sus generadores. Pues se acaban envenenando con el olor del monóxido de carbono con los generadores. La situación definitivamente trágica. Estamos hablando de cientos de miles de personas que están dependiendo ahora de ayuda humanitaria para comer, para servicios, personas sin luz. Y bueno, una tragedia devastadora. Lo que dicen las autoridades es que esta tormenta no ha tenido igual en los Estados Unidos. Y no solamente por lo que dejó en el sur como huracán, sino porque en su rumbo al norte, en el noreste del país, estamos hablando ahora de por lo menos 46 muertos. Y esto ya es después de que Ida hubiera dejado de ser huracán, la tormenta. Ayer les hablaba de tres pulgadas de lluvia que cayeron en Central Park en Nueva York en una hora. Las imágenes de Nueva Jersey, por ejemplo, son impresionantes. Vemos un campo de béisbol totalmente sumergido en el agua. Sabemos de bebés y familias enteras que murieron ahogadas porque el agua inundó los sótanos en los que vivían en Queens. O sea, una situación dramática. El gobierno prometiendo que le va a dar ayuda a todas estas personas que vienen. Ayuda, pero la recuperación se espera que vaya a tardar no solamente semanas, sino hasta meses. No solamente fue la lluvia, también Aida desató fuertes tornados que destruyeron las casas como si fueran de naipes. Y en la tarde de ayer, pues, estas lluvias afectaron más al norte del país, en la zona de Massachusetts, New Hampshire. Y ahí también amanecemos con fuertes inundaciones. Y yo les describo las avenidas enteras convertidas en ríos con autos flotando y la cantidad de rescates que hubo. El país se había preparado para la parte sur, pero no para lo que iba a pasar en el noreste del país. El gobernador de Bill de Blasio, perdón, de Nueva York, estaba diciendo que el cambio climático está produciendo tormentas que no habíamos visto. Que estas tormentas no eran las que conocíamos, que ahora son mucho más peligrosas y que este es el resultado. Sin embargo, bueno, el gobierno pendiente de lo que está pasando allí y también pendiente de hoy, de otra conferencia de prensa, de la manera en que Estados Unidos va a manejar la llegada de los refugiados afganos. Como ustedes saben, ya tenemos a miles de envases militares que están siendo procesados, los están sometiendo a más inspecciones y revisiones de su pasado, perdón. Y entonces ya de ahí les darían la calidad de vista de refugiados. Hoy vamos a entender también cómo van a procesar a esos refugiados afganos que están en otros países, incluyendo Colombia, los países que han aceptado recibirlos. Estados Unidos dice que antes de que lleguen aquí ya van a tener esas revisiones completas.